¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los alumnos podrían confundirse! ¡No van a confundirse! ¡Porque delimitaremos esa área como zona de puntuación! ¡Pero es que no hay ninguna... En nuestra sesión de hoy vamos a poner en práctica nuestra capacidad para llegar a acuerdos. ¿Están listos? ¡Oye, Diana, espera! Se llama consenso al acuerdo al que llegan dos o más individuos en torno a un tema o conflicto. El consenso puede utilizarse para resolver alguna problemática en común o bien para diseñar o implementar estrategias, ya sea en el entorno, la comunidad o incluso a nivel nacional. El diálogo y el respeto a las ideas de los demás son de especial importancia para lograr el consenso entre un grupo de personas. Para llegar al consenso, los interesados deben pasar por diferentes etapas, el diálogo, la discusión o el debate y el acuerdo. El diálogo es la parte principal para lograr un consenso. En él, se exponen las ideas de los distintos involucrados en el conflicto o tema a resolver. El respeto a las ideas expresadas por los demás es fundamental para la clara exposición de estas. Establecer un diálogo en un ambiente de respeto ayuda a los participantes a sentirse relajados y a expresarse de mejor manera. En este momento, es importante recordar que a todos nos gusta ser escuchados y tomados en cuenta en una discusión. Una vez que se han expuesto las ideas claramente, los integrantes o involucrados deben debatir de manera respetuosa los pros y los contras de cada una de ellas. En ese momento, los involucrados están en condiciones de llegar a acuerdos y de ser necesario distribuir tareas de manera individual o colectiva. Es importante preguntar si todos están de acuerdo en las resoluciones a las que se ha llegado y si están claros los objetivos y tareas. Si todos los involucrados contestan de manera afirmativa, eso querrá decir que se tiene un consenso. ¿Entonces? Bien. ¿Qué te parece si dejamos medio metro al final de cada cancha para las botellas y que sea la zona de anotación? ¿Medio metro? Bueno, creo que es justo. Bien. ¿Entonces? ¿Bastones o escobas? Tomando en cuenta las dimensiones de la cancha, yo creo que lo mejor será que el juego se realice con bastones. Yo creo que deberíamos dejar que los alumnos decidan, pues quizá no todos cuenten con bastones. Eso me parece bien. Es una buena observación. Excelente. Entonces los alumnos deben decidir si usan bastones o escobas y también si usan botellas vacías o medio llenas. Exacto. Y para ello deberán dialogar antes como grupo y tomar los acuerdos que más se apeguen a sus necesidades. Siendo respetuosos con las opiniones de los demás y escuchando a cada integrante. Por supuesto. Pues esto también forma parte del juego limpio. Juego limpio o fair play es una expresión que se utiliza para definir un partido que se caracteriza por un comportamiento de respeto y fraternidad entre todos aquellos que participan en una competencia deportiva. El objetivo esencial del juego limpio es el alcance del rendimiento deportivo de los competidores basado en el respeto de las reglas, así como del oponente, por encima de la búsqueda del triunfo de la competencia, respetando la igualdad de condiciones prevista por las reglas. El fair play se remonta a Grecia en el año 776 a.C. con la creación de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Hoy forma parte de uno de los principios fundamentales que sustentan la Carta Olímpica. Sus valores éticos y morales se inspiran en el espíritu olímpico. La interpretación del término fair play, que significa juego justo, tiene como esencia el respeto a las reglas escritas, pero también a las no escritas, es decir, aquellas de carácter ético y moral que en ellas subyacen. Se basa en el principio de igualdad de condiciones en la competencia y, fundamentalmente, en el profundo respeto al ser humano, sea cual fuera su función en el acto de la competencia deportiva y en el entorno en que ésta se gesta y se desarrolla. Bien, ya estamos de acuerdo. Por lo que vamos ahora al juego de hoy. Sí, se llama un juego veloz. Así es, y se juega en un espacio con las medidas aproximadamente de una cancha de voleibol. Los implementos que necesitan son una escoba o bastón, ¿cómo lo decidan? Una pelota mediana, una botella de plástico por equipo y un paliacate por cada participante. El paliacate se coloca a la cintura por la espalda. Para un juego veloz se requieren dos equipos de cinco integrantes. A cada lado de la cancha, en la zona de puntuación, se coloca una botella grande de plástico como ésta. Puede estar vacío o tener un poco de agua. Esto hará más interesante el partido. El juego consiste en dar pases de pelota utilizando la escoba y tirar las botellas. Los pases deben hacerse a toda velocidad e incluir a todos los integrantes del equipo antes de tirar dicha botella. Si un jugador logra quitarle el paliacate de la cintura a un adversario al momento de lanzar para tirar la botella, el punto no cuenta y la pelota pasa al equipo contrario. Antes de iniciar el juego, los jugadores se reúnen para decidir a qué equipo le toca la posesión de la pelota. Para ello, un jugador de cada equipo intentará derribar la botella con la pelota mediante un golpe de la escoba a una distancia de cinco metros. El que logra hacerlo, le otorga la posesión de la pelota para iniciar el partido. El juego inicia con un pase en el centro de la cancha. El juego tiene dos tiempos de seis minutos y dos más fuera de un minuto que los equipos deciden utilizar o no. Este tiempo fuera sirve para crear estrategias en consenso, incluyendo la técnica y la táctica a la ofensiva y defensiva para lograr el objetivo. Y a su vez, respetando al colectivo, al equipo y a uno mismo. Y ahora, como ya es costumbre, veamos las reglas. Todos los jugadores deberán haber tocado la pelota con el bastón o la escoba, al menos una vez antes de intentar tirar. La pelota deberá ser lanzada únicamente con el bastón o escoba. No se deben tomar la pelota con las manos o golpearla con los pies. No debes de elevar el bastón o el escoba por encima de la cintura. Por ningún motivo se permite el contacto físico con otro jugador ni con el bastón. Solo se debe quitar el palacate al adversario al momento que intenta derribar la botella. Se establecen dos tiempos fuera de un minuto para que los equipos reorganicen sus estrategias. Las faltas anteriores a las reglas se penalizarán con un saque lateral del equipo contrario que haya cometido en la falta. En faltas por contacto físico o golpes con bastón o escoba, la penalización será un minuto fuera de la cancha del juego. Si el mismo jugador vuelve a agredirse, el expulsador del equipo no tendrá que exponer efectivos. Para que el grupo, a través del consenso, tomen acciones que favorezcan la convivencia de todos los integrantes del grupo. ¡Bienvenidos! Nos encontramos unidos para llevarles el encuentro de un juego veloz. Entre el equipo azul contra el equipo rojo. ¡Vamos las alineaciones! Por el equipo azul tenemos a Xanad. ¡Diego, Alejandra, Peño y Magali! El equipo rojo lo integra a Fátima, Isaac, Shael, Giovanni y Rodolfo. Diego y Rodolfo, representantes de cada equipo, realizan un tiro para derribar la botella y así decidir quién inicia el partido. ¡Muy bien! El tiro de Diego fue certero. Por lo tanto, el equipo azul tendrá la primera posesión de la pelota. ¡Los equipos toman sus posiciones para iniciar el partido! ¡Y aquí está el primer pase! ¡Vuelve para Diego! ¡Diego pasa para Xanad que tiene que quitarse la marca de Shael! ¡Xanad devuelve para Diego! ¡Diego atrás para Alejandra! ¡Alejandra lo pierde y Giovanni recupera para el equipo rojo! ¡Giovanni pasa para Shael! ¡Recuerden que todos los integrantes del equipo deberán tocar esa pelota antes de intentar tirar la botella! ¡Shael para Rodolfo! ¡Revolta para Shael! ¡Shael pasa para Isaac! ¡Y Isaac para Fátima! ¡Que está muy lejos para intentar un tiro a la botella! ¡Fátima Giovanni! ¡Shael se mueve para buscar desmarcarse! ¡Shael recibe! ¡Shael! ¡Shael! ¡Tiro! ¡Punto para el equipo rojo! ¡Es turno para Xanad que viene a sacar por el equipo azul! ¡Xanad para Diego! ¡Diego para Alejandra! ¡Alejandra para Toño! ¡Que casi la pierde! ¡Toño para Magali! ¡Magali está marcada por Isaac y Giovanni! ¡Que quieren recuperar la pelota! ¡Pero qué habilidad! ¡Magali ha logrado sacar un pase magnífico para Toño que está en posición de tiro! ¡Toño finta! ¡Toño tiro y... ¡Cerca! ¡Esta pelota ha pasado muy cerca de la botella! ¡Seguimos 1-0 el marcador! ¡El equipo rojo en saque de meta! ¡Y saque al saque! ¡Pasa para Giovanni! ¡Giovanni la recibe! ¡Está completamente desmarcado! ¡Envía donde está Fátima! ¡Fátima para Rodolfo! ¡Rodolfo recibe de forma complicada! ¡Alejandra y Zanad lo marcan cerrándole el paso! ¡Rodolfo trata de mantener la posición de la pelota! ¡Pero qué pasa! ¡Rodolfo ha caído al piso y... ¡Parece que es falta de alguna de las chicas! ¡Veamos la repetición! ¡Sí! ¡Ha sido una falta evidente! ¡Pues Zanad golpeó con la escoba los tobillos de Rodolfo! ¡Y recuerden que no está permitido hacer contacto físico! ¡Así que Zanad se va sancionada un minuto fuera de la cancha! ¡Y esta puede ser la última jugada del partido! ¡El equipo azul a la marca! ¡Rodolfo pasa a Giovanni! ¡Giovanni logra conectar a Isaac y se tira! ¡Punto para el equipo rojo! ¡Apenas a unos instantes el final! ¡Y termina el partido! ¡Es triunfo para el equipo rojo! ¡Nos vemos en el siguiente encuentro! Tengo que reconocer que hoy no me porté muy bien contigo No te preocupes Creo que ambos estábamos cerrados para tener un diálogo Sí, no escuchar a los demás siempre trae este tipo de problemas Por eso, les recomendamos estar abiertos a las propuestas y comentarios de los demás Y entre todos, llegar a acuerdos que favorezcan el respeto entre compañeros Un acuerdo por los integrantes de un equipo, comunidad o grupo Alcanzando y respetando el consenso de sus integrantes ¿Por qué creen que las decisiones tomadas en consenso favorecen el respeto? ¿Qué se necesita para diseñar estrategias y aprobarlas en consenso? ¡Suscríbete al canal!